Caramelo le gusta el rojo, le gusta el nubo le gusta el viejo, le gusta el sabor que es el concentrado ¿y como te gusta? me gusta el peor consentido me gusta la cama, me pongo un banquillo mira como te gusta chuparlo lo chupa, lo saca Caramelo todas las mujeres le gusta el caramelo chupa ni lo chupa porque el acento tiene le gusta el rango le gusta el nubo, le gusta el nubo le gusta el nubo, le gusta el viejo le gusta el nubo, le gusta el sabor que es el concentrado, ¿y como te gusta? me gusta el peor consentido me pongo un banquillo mira como te gusta chuparlo lo chupa, lo saca lo chupa, lo saca caramelo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo saca! ¡Suscríbete al canal!